El cangán, cangán, canor, canoré Os animé a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del iber y volquén el caloret, el caloret faller Tenim que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera El caloret faller, 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 faller El caloret faller El caloret faller Ya estén en falles Y con el inicio de los falles para que todo el mundo venga a Valencia a disfrutar de las mejores festas del mundo Les falles El caloret faller 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 El cal Brusque